El domingo 24 se realizará en todo el país la movilización no más AFP, que busca sensibilizar a las autoridades en torno a la necesidad de cambiar el sistema previsional que califican incluso de perverso, ya que según algunos señalan, no fue concebido para la progresión de los trabajadores, sino para favorecer a los grupos económicos. El sistema político no ha sido capaz en estos años que llevamos en democracia de hacer un cambio en este sistema. Ya nos veíamos ayer que aparece en un parlamento una agrupación de parlamentarios que dicen que ahora sí que vamos a hacer algo. La verdad es que ya no aguantamos más. Aquí la convocatoria es una marcha familiar, solidaria, en la cual nos unamos todos los trabajadores que ya un día domingo, en el cual no pueden excusarse la gente de que no, tenemos que trabajar. La mayoría de la gente el día domingo lo dedica a un descanso, pero también un buen día, como para salir a manifestarse. El dirigente dice que se requiere un sistema previsional de reparto solidario y con aportes tripartitos de trabajadores, empresas y el Estado. Soy uno de los partidarios que no hagan más FP porque creo que ya basta, porque en realidad es mucho el lucro y al final no hay mejoras para nosotros. Yo estoy porque los trabajadores de Chile tengan una jubilación digna, no miserias como la que tenemos en este momento. Los trabajadores señalan que las actuales pensiones promedios son cercanas a los 150.000 pesos, lo que no permite vivir a una persona y menos a una familia. Estamos invitando en forma general a todos los servicios públicos, más la ciudadanía que quiera participar y con familia, con lo que estime inconveniente, nosotros vamos a estar esperándolos en la sede de la ANEF. Señalan que una FP estatal seguirá pagando pensiones muy bajas y no impedirá que se especule con los ahorros de los trabajadores. Una demanda transversal de todos los trabajadores por el sistema de no más FP. Lo que nosotros estamos convocando es a reunirnos el día domingo 24, nosotros vamos a estar a partir de las 10 de la mañana en la ANEF, hasta vamos a salir más o menos un cuarto para las 11, a reunirnos donde se está convocando en Vivar 12 y 9, para después llegar a Vivar con Bulnes. Realmente siempre ha sido injusto, porque las FP se han dedicado a lucrar con nuestros ahorros. Antiguamente existía un tema que lo tenía el Estado y la jubilación, cuando uno se había ya jubilado, eran mejores que ahora. Yo he tenido compañeros que se han ido con el sistema antiguo jubilado y tienen remuneraciones mejores que los compañeros que se han ido ahora jubilados. Entonces yo creo que siempre ha sido injusto y nos han robado. La propuesta de los trabajadores apunta a un sistema de seguridad social que proteja a los trabajadores durante su vida activa y también en la pasiva, los accidentes laborales y la salud integral.